Hola mis amigos RT, bueno un saludo muy especial para todos ustedes, este es un saludo especial para la gente de Barranquilla, estuve en Barranquilla, o sea les voy a decir mi nombre es Víctor Hugo Rubio y me dio la lo que era de montarme en mi moto, montarme en mi mochila de rapi e ir a conocer las ciudades donde hay rapi en Colombia y escogí Barranquilla porque es la cuarta ciudad de Colombia y me interesaba conocer Barranquilla y Santa Marta y el Rodaero, pero hoy voy a hablar precisamente de Barranquilla, este es un saludo para todos los RT en Barranquilla, espero que lo difundan, yo no soy youtuber, yo no soy abogado, yo no soy nada, pero yo hablo con el corazón y con los sentimientos en alto Un saludo muy especial para la gente de soporte en Barranquilla, me gustó mucho la oficina con tecnología de punta para poder atender a sus RTs, 6 mesas exclusivas, todas con aparatos para cargar, o sea con conectores para cargar su celular, o sea que yo llego con mi celular, lo conecto y lo cargo Y tres tablitas en la mesa con código de barras para pedir la cita de problema que usted va a tener, ¿verdad? Aparte de eso le dan agüita a uno y veces cafecito, tiene su buen baño Y la oficina del personal de Barranquilla, excelente atención, una atención y un saludo muy especial para el señor Jairo allá en Barranquilla Bueno, salí a la calle mis amigos y dije, vamos a ver cómo es Barranquilla porque si me da bien aquí, en Barranquilla me quedo Pero muchachos, agarré mi botico y me puse a trabajar, no me gustó, vean lo que les voy a decir, y este es un mensaje para los soportes principales en Bogotá, por eso es que amigos quiero que usted lo defunda ¿Por qué? ¿Cómo es posible que yo a las seis de la mañana agarro mi moto, prendo mi aplicación en racha y autoacetar? Ocho de la mañana, arran, primer servicio, segundo servicio, cuarto servicio, mamado, mamado de la distancia Imagínense muchachos, que me sale un servicio y agarro la calle principal más importante de Barranquilla, que ya sé mi nombre ahorita Y le doy en esa mano, me había salido ocho kilómetros y medio, por nueve mil pesos, y le doy Mi moto es nueva y tiene cuenta kilómetros ¿Sabe dónde llegué? A Soledad, de Soledad al aeropuerto Nueve mil quinientos pesos Todavía llego allí, y la usuaria, en ese momento me llegó un mensaje de que en esa dirección no le hagan su pedido, sino de otra parte ¿Para qué les cuento? Caos total con la aplicación, con esos pedidos Bueno, al otro día me levanté a la cidraña y volví a arrancar A la noche de la mañana estaba, mamá, diez super, mamá, a las doce no aguantaba A las tres de la tarde tampoco ¿Qué kilometraje? Y le seguí dando, y no miraba el precio de los... O sea, sí miraba el precio, pero no miraba el kilometraje Y agarra Seis de la tarde Apagué Agarra mi celular Busqué finanzas Pedidos Once pedidos De seis a seis de la tarde Cincuenta y seis mil pesos Me puse a mirar los pedidos No Lamentablemente No Se puede trabajar en Barranquilla con esos precios Mis amigos de Soporte en Bogotá Espero que tengan consideración con esos muchachos en Barranquilla De verdad Allá están reventando Las damas Los caballeros Todos los que trabajan ¿Pero por qué? Porque esos precios tan bajos Los llevan a ellos a buscar otras aplicaciones Y entonces a Rati no le conviene eso Nosotros tenemos que estar activos cien por ciento a Rati Pero para estar activos con Rati Necesitamos unos buenos incentivos Y Barranquilla no los tiene Ni un incentivo Ochocientos pesos Por lluvia Por pedido No soporte Por favor Ayuden a mis hermanos de Barranquilla Se lo merecen Hoy estoy hablando con el corazón Yo no soy abogado ni nada Yo lo hago es para que ustedes También tengan en conciencia ya Que esa gente en Barranquilla Trabaja Pero trabaja muy mal De verdad Tienen que considerar a Barranquilla Muchachos de Barranquilla Los quiero mucho Gracias por todo ese cariño que me dieron Por su colaboración Dios me los bendiga Desde Medellín El Gocho El Gocho Seboruco En Youtube El Gocho Seboruco Me pueden ver Dios les bendiga Feliz noche Chao, chao El Gocho El Gocho